bueno muchachos cómo están en este día en esta hora espero que se encuentren bien donde quiera que se encuentren este día toca que cambiar lo que es los faros de la de esta camioneta es una suburban 2014 por la razón que se va a cambiar este lo que es el faro es que está como se puede ver está rota entonces se me atravesó un venado y entonces lo quebró y quebró nada no nomás aquí encima sino que todo adentro que quede todo ya no ya no sirve y de paso también este en chocó lo que es la lámina aquí esta parte bueno esta pieza para que lo arreglen cuesta un poco de dinero tal vez esté más despuesito le voy a cambiar este mejor entero cuesta esta pieza de aquí hasta ahí donde se puede ver todo está está esta parte nada más esté como 350 dólares yo pensaba cambiar nada más este este faro pero pensándolo bien lo voy a cambiar el otro también porque si hago el cambio de un solo lado un lado se va a notar nuevo y en el otro lado se va a notar lo que ya está un poco este está ya un poco pañoso entonces mejor te voy a cambiar los dos pero para eso lleva un poco de tiempo porque necesito desmontar lo que es el bumper para que pueda entrar el foco porque tiene este tiene unos seguros que vienen engrapados hacia abajo con este plástico y no puede entrar así nada más a menos de que se le quite esta parte de todo lo que es el bomber bueno muchachos más delante nos vemos vámonos bueno muchachos ahora este ya para empezar a quitar lo que es esta pieza pues necesitamos una racha una matraca el número de dados el 10 milímetro para quitar este este tornillo entonces este de igual manera vamos a quitar ese y vamos a quitar este ese y es el que está allá de los dos lados y de este lado como se puede ver ya le quité lo que es los seguros el que tenía un plástico este es el plástico que lleva aquí adentro entonces le quite porque pensaba enderezarlo lo que es la lámina pero está muy complicado entonces de igual manera tengo que quitarle los seguros que que llevan aquí y así sucesivamente para continuar con éste con este pequeño proyecto bueno muchachos vámonos i i se puede ver aquí también tienen estos 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 negros hay que quitarlo también para que haya bastante movimiento y espacio i y y i i i si i i i i i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, ya le quitamos todo lo que son los tornillos Y ahora tiene un movimiento bastante Y ya que le he quitado todos los tornillos de ahí, de ahí arriba Entonces acá hay un seguro El asunto es de que no se ve Está... Si se pueden ver, es ese seguro, miren Ese seguro que está ahí en el tornillo Ajá Hay que quitarlo para que se pueda... Así Para que se pueda moverse este Sí, sí, sí Y entonces, de igual manera, de este lado Aquí tienen uno... Bueno, en este lado tiene un tornillo Y este... Acá tiene un seguro de plástico Este no necesita quitarlo Y aquí tiene otro plástico Este seguro de plástico Y aquí uno de tornillo Entonces hay que quitarlo esto Ajá Y... Y allá adentro Atrás de este plástico Hay otro seguro que lo sostiene Este... Este pomper Bueno muchachos Ahorita le mostramos a ver cómo avanzamos Bueno muchachos Estos tornillos este Se sacan con un dado de... Con número 7, 7 milímetros Así como se puede ver Ahí le... Le voy a enseñar el número Ahí está el número... El número 7 Así como se puede ver Es un número 7 Sí Entonces este... Para que uno ya no ande batallando Buscando qué número es El número 7 Y los otros tornillos Que... Que los he sacado Los he sacado con el número 10 Entonces estos seguros Son de plástico Son de... De este tipo Mira Son plásticos Y está un poco difícil de sacarlos Pero con una pinza Y un desarmador plano Se puede sacar Palanqueándole y jalándole A la vez Bueno muchachos Vámonos Bueno muchachos Ya le he quitado los tornillos Entonces este... Aquí es nada más de... Después que le haya quitado ya los seguros Los tornillos Jalarle un poco para acá Y a la vez así Y ya se sueltan los seguros Que están aquí Así como se puede ver Este ya Ya este... Ya de este lado también Le voy a jalar Eh... Aquí está esta parte Miren Aquí se ve todavía trabado Le voy a jalar para acá un poquito Y luego para acá Y entonces ya quedaría Bueno muchachos Como le venía yo diciendo La jala este un poquito para acá Así como se puede ver Y... Ahí viene saliendo Este... Así es como viene saliendo Y si... Ah... Así si... Si quiere Con este espacio Que ha salido un poquito Este... Estoy viendo muchachos Que nada más es de... No necesita tumbarlo completamente Hacia el suelo Así este... Tiene unos... Unos este... Un cojín aquí Todo lo que es esta parte Todo lo que es tendido Desde allá para acá Entonces trae un seguro Un abrazador Entonces este... Lo podemos jalar Nada más un poquito Abrirlo cierta parte Más o menos Lo que entra Lo que... Hasta donde pueden entrar Los cuatro dedos Y ahí parece que ya se puede Manobrar Lo que es Lo que son los focos Porque sin moverlo este No se puede Sin mover la... La... El bumper No se puede No se puede sacar la lámpara Bueno muchachos Vamos prosiguiendo Con lo siguiente paso Así es como se quedaron En los laterales Nada más este Le aflojó un poquito Y... Voy a tratar de sacarlo Los tornillos Bueno este como... Como se puede ver Este completamente se... Se quebró Está deshecho No tiene ningún seguro que... Mira que están quebradas Las piezas Todo... Todo adentro Abajo está rota Y en cambio este... Este está... Entero todavía Porque... No fue dañado Bueno muchachos Vamos adelante Este... Bueno muchachos Así como se puede ver Ya este... Aquí está lo que es La conexión de... De las bombillas Para eso Para extraer esto Necesitamos este... Desconectarlo aquí Y como se puede ver Así... Ya... No tiene mucha ciencia Que digamos Se mete nada más Y ya este... Se le puede jalar Si este... Los seguros que tienen Ahm... Ahora se le hace uno Un poquito abajo Y ya este... Sale Sencillo Ya retiramos lo que... Lo que es la lámpara Así es como ha quedado Este... Ya este... Hecho un desperdicio Todas las partes Están rotas Bueno este... Estas partes Los voy a sacar Más despuesito Porque estos mismos Se van a utilizar En los faros nuevos Que compré No vienen las... Estos cables Ni las bombillas Así que hay que sacarlo todo Con tranquilidad Con calma Y así mismo Embonarle en los nuevos Así es como ha quedado El ojo Ya puerto Y del otro lado Todavía tiene Así miren Así es como queda Bueno muchachos Vamos a seguir trabajando Y... Aquí están los seguros Donde se quebraron Estas piezas Bueno aquí Este está bueno todavía Y este... Más que nada Esta parte está rota Y bueno Aquí También se rompió Ya nada más Le puse lo que es el tornillo Pero bueno muchachos Vámonos Como se puede ver muchachos Esa es la diferencia Entre... Entre el faro nuevo Y lo que es el viejo Y por supuesto que El roto El nuevo Y... El viejo Ahora lo que voy a hacer Es de... De quitarle esto Como le venía yo diciendo Este... Más que nada este Con mucho cuidado Y... Yo creo que no se... No es de... Yo creo que no... No se puede confundir De entradas Porque... Vienen ya más o menos Acomodado Estos cables así Y para eso Necesitamos sacar Primero Las bombillas Y para eso este... Hay que girarlo Al contrario del reloj Girarlo Y sacarlo Bueno este Y de igual manera Como se puede ver Ahí están sus seguros Lo giramos Al contrario del reloj De la amanecilla Y cuidadosamente Lo extraemos Como le venía yo diciendo Le giramos con cuidado Y este... Lo jalamos Igual Con la intención De que No se nos arruine Las bombillas Están un poco caritas Y todos al... Lo que es el amanecilla Del reloj Al contrario Y así Y así sucesivamente Este también Giramos Hacia la izquierda Y luego se siente Que ya se soltó Y este es el último El pequeñito Y lo dejamos de esta manera Para que no nos confundamos En la posición que se encuentra De esta manera Acomodamos este Quitamos estos seguros Que tiene Son protectores Nada más Son papeles Nada más Pegadas Y este Es para que no le entre Ningún polvo Adentro Es para que no le entre Como se puede ver Ahí está Ya le quitamos Lo que son Los seguros De papel Y De igual manera Lo pongo Este asillo Así Y ya este Se acomoda Más o menos En su lugar Así De igual manera Le buscamos La manera Como entra Y le giramos Con forma Al reloj Ahí quedó Los seguros Los seguros De este nuevo Son un poco diferentes Es de metal Y estos son De plásticos Siempre cambian Este Dependiendo Este Si son originales O ya son copias Los faros Siempre cambian Entonces Este trae Lo que es de lámina De metal Y este de plástico Bueno De esta manera Prosigo Siempre hay que tornearlo Y sentir que Ya se aprieto Entonces Sigamos con este Ahí está Y Seguimos con este Hay que tener paciencia Más que nada Porque este Por los seguros Este pequeño Está un poco Más complicado Como No se puede agarrar Mucho Entonces Este La orejita Que tiene Está un poco Pequeña Pero ahí quedó Bueno muchachos Así es como Se mira ya Instalado Lo que es Las lámparas Las bombillas Y ahí quedó Bueno ahí está Muchachos Ahora Y la lámpara El faro Aquí es la La idea De meterlo Bueno muchachos Así como se puede ver Estos son los seguros Que impiden Más que nada Este Para meterlo Sin mover este Bumper Entonces requiere De moverlo Si no se mueve El bumper Entonces no Entra el seguro Este Hacia abajo Y bueno muchachos Así como se puede ver Vamos a buscar La manera De como meterle Y una vez Este Y como es nuevo Este Trae todavía Lo que es El El protector El wrap Bueno muchachos Como se puede ver Aquí Este faro Es el original Que estaba Bueno que está Aquí todavía Perdón Entonces Como se puede ver Este Seguro Que sostiene Lo que es el faro Es un poco Diferente Esta parte Trae este Este Tornillito Como se puede ver Este Y Me estaba Dando cuenta De que En el otro lado Pues como se quebró Aquí va El tornillo El seguro Que diga El abrazador El que va a sostener El faro Pero para eso Para eso Este Me estaba dando cuenta De que En el momento Que lo puse No miré Lo que es este Cuernito Entonces digo Como va Esta cosa Entonces Aquí Aquí así Como se puede ver Tiene la entrada Ahí En la caja Cuando uno ya Ordena Lo que es el faro Nuevo Vienen estos seguros Estos abrazadores Aparte Y este Vienen suelto Y por supuesto Vienen con un tornillo También Entonces Esto Va así Como se puede ver Así Así va Esta es la parte De Detrás Por decir Y esta es la parte De frente Entonces Estos Si puede ver Tiene como Unos dientes En esta parte Aquí Tienen la entrada Entonces Esto Va Embonado De esta manera Así como Se puede ver Miren Ahí Y Va Va a ser Tornillado Por tres tornillos Aquí Está Por la parte De atrás Aquí Es donde Se van a quedar Los tornillos Y así Va a quedar Bueno muchachos Ahorita Les muestro Más Aquí Va El último El último Tornillo Como se puede ver Ya le puse Los dos Entonces Yo estoy Lanzando Un impacto Para Atornillarlo Porque es más fácil Y rápido Y De esa manera Ya quedaría Así Este seguro Y ahora Entonces Iría De esta manera Ya Así como se puede ver Por afuera Así nada más Ya Este seguro Este abrazador Ya va A dirigirse Aquí Y este Va aquí Justamente Aquí tengo Los dos tornillos Y así es como Va a quedar Muchachos Y vámonos Despacio Porque esta cosa No está muy fácil Que digamos Pero para eso Antes Necesitamos Embonarle Lo que es El La La conexión De las luces Otra vez Y De esta manera Le trabamos Queda Queda Bien apretado Ahorita O es que El seguro También se Está quebrado Creo que hizo Un poco de presión Pero Ahí le vamos A Meter con un poco De presión Ahí está Ya la queó Se escuchó Un tronidito Y un Un clic Y esa es Esa es la seña De que ya quedó Bien trabado Bueno muchachos Aquí Va el asunto Allí Allí Hay una pieza Que se mira esto Esto Va Entrar Esta pieza Esta pieza Esta pieza Va a entrar Aquí Y entonces Y el resto Ya automáticamente Se va Tendría que quedarse Ya Bien acomodado Bueno muchachos Este Vamos a proseguir El siguiente paso Este Como se puede ver Como lo venía yo diciendo Intentar a meter Y una vez ya Se ve fácil Este trabajo Pero Ya en la mera hora Ya no es igual Como uno Como ver Que hacer ¿Verdad? Entonces Bueno Vamos Acumulándole Aquí Lentamente Ya llegó Así que no se puede ver Pero Acá No se impiden Los cables Aquí Tienen que entrar De esta manera Con cuidado Porque Se puede quebrar Igual Este Las piezas Y va a salir Más caro También Después El azul Y eso es lo que No queremos Que se nos vuelva A quebrar Una pieza Que digamos Porque No está Nada barato Bueno Muchachos Así quedaría Lo que es el faro Este es el seguro Que le vengo diciendo Parece que viene Un Un 8 Entre un 16 Corto Este Eso hace De que acá Quede un poco Separado Así como se puede ver Y con el golpe Que se dio Aquí Que recibió Que digamos El golpe Que recibió Aquí La lata Se sumió Jaló Esto Hacia allá Se sumió De esta manera Así Y entonces Jaló un poquito Y entonces Como se puede ver Igual aquí No queda Igual Como Debería quedarse Por el mismo Por lo mismo Por el golpe Pero bueno Aquí Tiene este seguro Y este Y ahí Uno dentro Uno dentro Ese Que está acá Nada más va Metida Y esta parte Tiene otro El seguro Viene aquí Y entonces Ahorita se le voy a poner Un tornillo Ahí se puede ver Tantito Mira Ahí está Esta parte Este Este Ahorita le voy a Acomodar Con Ahí está El orificio Del De lo que es El Del tornillo Ahí está Así como se puede ver Ahí está Y ahí quedaría Bueno muchachos Bueno muchachos Voy a seguir Poniendo este Ya le voy a poner Lo que es el tornillo Y este Y de igual manera Aquí ya le voy a poner A otro Ya De igual manera Ya le pondría O le cambiaría Ese faro También Esta es la parte La parte De la De la otra Del otro lado De De lo que le voy a cambiar Solo son tres seguros Que tiene Tres tornillos Este 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 Y uno Que tiene hasta acá De este lado Aquí Ahí está Este diente Es del faro Por eso es necesario Este Aflojarle Todo este Para poder Extraerla Lo que es El faro Y este seguro Como se puede ver Lo que es Como este diente Impide Jalarlo acá Si uno No mueve Este bombe Bueno muchachos Creo que Vamos avanzando Ya un poquito Y vamonos Bueno muchachos Este Aquí tengo El otro faro Nuevo El siguiente paso Va a ser lo mismo Ya le quité Lo que son Las cubiertas O el protector Que cubre Los agujeros Y ya De igual manera Para que no No me confunda Lo dejo igual Así como está esto Entonces este Así se acomoda Claro Lo hago uno por uno Para que igual Este No me vaya a confundir En el momento Que le estoy Atorándoles Ahí está Bueno muchachos Así es como ha quedado Ya pegado De nuevo Lo que son Los faros Siempre Este Vienen Un poco Diferente No vienen Igual Al 100 Ajustable Siempre Tienen Su propio Detallitos Este Un poco Más Este Como le venía diciendo Este viene Un poco Más Pequeñito Un 8 Un 16 Es lo que es Así de Pequeñito Pero eso Hace de que Este Tenga un Un ensamble Diferente Entonces Este Pero bueno Así es como ha quedado De los dos lados Esta es la parte Que está Dañada La laminación Pero bueno Más despesito Le voy a cambiar Por el momento Me urgía Más cambiar Lo que son Los faros Pues muchachos Así es como ha quedado Y Ya nada más Está de Regresarle Este Como no se lo saqué Todo Como se puede ver Nada más Este Puchándole Hacia atrás De nuevo Con calma Igual Y este Que los seguros Este Vayan Engrapándose Igual Más que nada Para que quede Igual todo En su lugar Bueno muchachos Eso sería Por el momento Y así es como Vamos avanzando Bueno muchachos Así es como ha quedado Lo que es el Ya lo que son Los faros Ya Ya puestos Bueno Siempre y cuando No hay que Hay que tener cuidado Este Más que nada Con los tornillos Cuando Lo retira uno Pues Ponerlo en un recipiente Más que nada Porque Este Puede ser que De repente Se extravíe uno Y siempre Es necesario Que vayan Completos los tornillos Y bueno muchachos Eso es todo Por el momento Ahora toca Que quitarle Lo que es el El plástico Ahí quedó Mire Así es como ha quedado Muchachos Con los faros Nuevos Ya este Ya de este lado También Y mire Ahí está Que más Así es como ha quedado Quería decirles que Pues no es mucho Tornillo Que lleva Es una Dos Y acá lleva uno Uno Tres Pero para eso Hay que Quitarle El Plástico Este Para poder Este Extraer lo que es El tornillo Y es todo muchachos Solo son tres tornillos Y La verdad Para quitar este faro Siempre hay que aflojar Lo que es el 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 bumper Porque si no Sin eso No se puede Extraer lo que es el faro Bueno muchachos Eso es Todo por el momento Espero que Que hayan disfrutado De este pequeño video Y les haya gustado De algo Le haya servido también Espero que La pasen bien El resto De la semana O fin de semana O en el día Que estén mirando Este video Bueno muchachos Dios los bendiga Donde quiera que se encuentren Estaremos En los próximos videos Vámonos muchachos Hasta pronto Vámonos muchachos No Vámonos muchachos Gracias.